¡Que se haga un aplauso bonito el barrizo! ¡Eso! Saludos a nuestro diputado por el departamento de la Paz, Manuel Jiménez, bienvenido señor diputado, es un placer tenerlo acá en la casa del señor Donny Campos, señor alcalde, hecho para gobernar su pueblo. Y como las mujeres, no hay otras. Mujeres bellas, preciosas, escogieron al mejor hombre. Y los hombres, también escogieron a los hombres. Y ya se acuerdan, porque es que hombres las complace a los dos. A las mujeres y a los hombres. Ah, no, también a los niños. Miren, hasta ahora la señora con sus niños. La bonita niña. Y hasta las niñas están pendientes. Mira a mi papi, mira. No, pero no me mira a mí. Mira al papá. Salidas las niñas. ¡Ay, que se ha bonito usted! Los niños ahí tienen que ser usted. Felicito a las madres de familia. Mujeres bellas, preciosas. Me acuerdo cuando yo era novio de mi mujer. Y le decía yo, bicha, le digo. Masita, le decía. Le dame una foto tía, bicha. Es que no tengo, me dijo. Comer jugada, la bicha. En aquella época. Ese no tengo, me dijo. Aunque sea una foto de esa viejita, tal, me dijo. Y cabal, mire. La foto de la abuela me dio la mano. Mira que las mujeres son lindas. Oh, benditas sean las mujeres, mujeres preciosas. Qué lindo llegar a viejo con las mujeres. Con la misma. Fíjese que había un hombre que fue a traer a la mujer al campo. Y le dijo el hombre al papá. Le dijo. Señor, su hija me gusta y quiero casarme con su hija. A pedir la mano vengo. Y le dijo el señor. ¿Te quieres casar con mi hija? Sí, le dijo. Te felicito, le dijo. Porque mi hija, mi sueño era que se fuera casado con un buen hombre. Y como buen hombre casoso. Te voy a regalar. Te voy a regalar esta yegua. Y le regaló una yegua. Y venía el hombre con la mujer encima de la yegua. Y la mujer dice. Ay, Juan. Mira, Juan. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees, hija? Mira, dice. Y yo como estoy viendo la televisión que hablan de reencarnaciones. ¿Y qué es la reencarnación? Y el hombre dice. Ay, hija. La reencarnación significa. Que cuando uno se muere. Puede resucitar en cualquier cosa o animal. Por ejemplo, aquellas vacas que están allá. ¿Ves esas vacas? Sí, las veo. Vaya, esas vacas. Allí. Podrían haber reencarnado estos tías. ¿Sabes que esas vacas pueden ser tus tías? Ah, esas son mis tías. ¿Ves a que yo escuché que están allá? ¿Ves a que yo escuché? Pueden ser tus primos. Ah, son mis primos. Y comienza la mujer a llorar. Y tocaba la yegua. Y con qué llorar le dice. Ay, pobrecito la yegua. A saber si venimos sentados en tu nana. La diferencia de la de Miguel Salvador. Estás con el show. Estás con DJ. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene lo disinciente aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene lo disinciente aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia. Amo sus terrores. Soy su primer novio. Paraíso tropical. Amo su inocencia. Amo sus terrores. Soy su primer novio. Soy su primer novio. Su primer amor. Es callata, tímida, inocente, tiene la mirada. Le toco en la mano, se siente algo extraño. Me abrazo, me abraza y empiezan a temblar. A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación. Así, en su vida. Así, en su vida. Que eso es el amor. Que eso es el amor. Cuando uno se ama, no oye de nada. Cuando uno se quiere, no huele a nada. Cuando uno se ama, la comida, no importa que sea quemado. Cuando uno se ama, no importa que las patas le llegan al marido. Cuando el hombre ama a la mujer, no importa que el arroz le quede masoso. Así las queremos. Pero cuando uno ya está casado, uno va agarrando confianza. Ya cuando uno tiene confianza, ya va reclamando el hombre. Y felicidades a las mujeres y benditas sean. Ayer fue el día de las mujeres. Felicidades mujeres preciosas. Hoy es el día de los hombres. Y hoy nadie nos invitó a hartarnos a nosotros. Ayer siquiera. Ayer te felicito, mi amor, el día de las mujeres. Y a nosotros, ¿qué? A mí me da cola que las mujeres. Ay. Las mujeres. Ay, cuando ven a las mujeres embarazadas, va. Ay, qué bonito en la panza. Pero nadie me dice a uno. Ay, qué bonito lo voladito con lo que hiciste. ¿Por qué? Aclaro. Yo sé que hay gente que dice. Ay, ese hombre es malcriado. Yo aclaro porque hay gente que dice. Ay, ese hombre es malcriado. Y yo lo acepto. Yo soy malcriado. Pero a mí me pagan por ser malcriado. Y le apuesto que ustedes son malcriados y no ganan ni cinco. Y no comen y andan haciendo malas palabras. Yo sí que lo estoy haciendo por show. Pero fíjense que las mujeres. Bendita sea. Son educadas toda la vida. El hombre cuando se casa cambia. Porque el hombre de novio. Oh. Soca de imagen. El hombre de novio. Así camina. Saca pecho. El hombre de novio saca pecho. Ya casado no saca pecho. Ya casado saca panza. Mucha fialta. También las mujeres. Las mujeres de novio. Así camina. Ya casado no camina así. Ya casado. Esperame, coño. Señores, tengo un problema. Y lo voy a resolver. Mi sena se me ha perdido. Le lloro a mi mujer. A visión la policía. Periodista más de cien. Que le busquen a la tierra. Pues le lloro a mi mujer. Saludos mujeres preciosas. Y sigan siempre como son. Mujeres que ya casadas no cambian. Cambio a los hombres los volvemos sinvergüenzas. Los hombres los volvemos cínicos. Porque yo en mi vida. Yo he visitado hogares de mucha gente. Hasta fuera, hasta las fronteras patrias. Y yo jamás he escuchado que a una mujer le falte el respeto al marido. Tirándose un gas. Un ventoso. Una flatulencia. ¿Cómo se llama aquí? Eso, un pedo. Yo jamás he oído que a una mujer le falte el respeto al marido. Sería ridículo para el hombre. Porque el hombre siempre dice, ay qué ridícula. Porque sería feo que una mujer, el viejo, el te va. Nunca he escuchado de una mujer. Qué educadas. O que la mujer le diga, viejo, páname el dedo. Nunca he escuchado de eso. Los hombres sí somos sinvergüenzas. Los hombres hasta jugamos y le decimos a la mujer, vieja, agarremos el impulso. Los hombres sí le faltamos el respeto a las mujeres. Y yo decía, ¿por qué los hombres si nos aventamos los gases en cualquier lado? Los hombres no respetamos. Los hombres hartamos, vieja, cabecilla. Y ¿por qué las mujeres no desean? ¿Por qué las mujeres nunca he escuchado yo que se tiran un gas? Y también se tiran. Y a mí no me despacio, también se los tiran. Es lo único que salen a hacerlo. Y yo decía, ¿cómo hacen? Y como no soy metido, ya averigüé. La mujer aprovecha cuando el marido está dormido. Y cuando el hombre está dormido, la mujer afloja el cuerpo. Y ahí está. Como que se ha hartado una vejita. Y el hombre ha dormido. Y este zancudo maldito. Y también a los buenos amigos. Está bueno, papá, mejor guarda, ¿eh? Ahorita me voy a la playa. A gustar muy contento y en playa. Quiero estar muy feliz a tu lado. Para olvidar el amor que me ha traicionado. Voy a tomar, a chupar más seguido. Ahora quiero compartir con mis amigos. Con el grupo capaz yo les canto. Para olvidar el amor que me ha traicionado. ¡Eso es amor! Señor alcalde, muchísimas gracias por invitarnos. También a los buenos amigos de la alcaldía. El Consejo Municipal de Salud Especial. De verdad. Gracias a ellos también. Y el señor diputado que nos acompaña. Primera vez que tengo el honor. De conocer al señor Bonner Jiménez. Saludos, señor alcalde. Señor alcalde, señor diputado. Ya había saludado al alcalde y sigo con el alcalde. Es que yo soy un interés como el alcalde es bien chulo. Yo diputado, saludos especiales. Mi bendición a esta gente bonita que trabaja por el pueblo. Y sale adelante con el palo. Porque hoy estamos oídos. Hoy está la vida duros. Yo admiro a los señores que tienen tanta edad. Y qué bendición. Hoy hay juventud que no respeta a los señores. Y el sueño de uno es. Bueno, mi sueño es llegar a viejos. Y está jodido. Es que los viejos son lindos, pero pícaros. Tienen unas mañas. Ahí están. Vieja. Vieja. ¿Qué querés, hijo? ¿Es así? ¿Pícaros? Vieja, amamos el amor. Ay, viejo, lo que veníste a aprender vos. De veras. Traigo una posición nueva. Imaginarte lo que has ido a la calle a aprender, maje. No, de veras. ¿Y cómo se llama esa posición que traes, maje? El salto del tibre. Víjate. Esos son tus amigos. De veras. Hagamos, viejo. Rachemos el traje. Y el viejito, como puede usted. Ya chulón. Se sube a un banco. Espérate, hija, que no me da la pata. El salto del tibre. Esa posición nueva. Acostate, hija. Lo salto del tibre. No, de veras. No, de veras. No, de veras. No, de veras.